La universidad pública, la universidad gratuita, autónoma, cogobernada, al servicio del pueblo, inclusiva, que es un ejemplo en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. ¡Universidad de los trabajadores! ¡Y a quien no le gusta! ¡Se joden! ¡Se joden! Estamos acá para decir que estamos en contra de la política de un gobierno mentiroso que quiere vaciar la educación pública. En la Casa Rosada, ahí tenemos a un grupo de empresarios que está empecinado en bajarnos los sueldos y en achicar el presupuesto de la universidad pública. Y acá tenemos a centenares de miles empecinados en defender nuestros derechos y en defender la universidad pública. Cuando alguien dice, tengo este título, pero mi viejo era empleado. Tengo este título y mi vieja estaba sola y se rompió el lomo para que yo estudie. Tengo este título y de los cuatro hermanos uno llegó a estudiar y todos hicieron el esfuerzo para que se reciba. Tengo este título porque mi viejo era taxista, era albañil, mi vieja era empleada doméstica. Ese es el pueblo argentino que conquistó el derecho a estudiar y no vamos a dejar que nos lo quiten. Porque cada vez que ajustan contra la educación, ajustan contra el futuro de la patria. Ajustan contra el desarrollo nacional y ajustan contra la posibilidad de mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Hoy defendemos nuestro salario. Los estudiantes defienden su derecho a estudiar. Y todo el pueblo argentino defiende el derecho que cualquier hijo de nuestra familia, cualquier hija de nuestra familia pueda, aunque sea muy difícil, tener el derecho a estudiar en la universidad. Saluda a la unidad presente en esta marcha multitudinaria. ¡Vamos a triunfar sin duda!